Oye, tú, sí, ¿qué me hiciste? Sácame de aquí Sí, tú ¿Qué? ¿Tú qué haces ahí? Esto es un euro Broma o no, me tienes que sacar de aquí ¿Qué haces? No sé, no sé No, claro Porque podías tratar de sacarme de aquí Bueno, eso es lo que intento hacer ¿Y? No encuentro nada, no hice nada No lo imaginé ¿Sabes qué? Es seguramente porque no todo el mundo se atrapa en una cámara todos los días ¿Sabes qué?